de venir en esa historia de tanto pago que no era adquirido por parte de la junta directiva actual pues deudas que se han cancelado, todo lo que ha tenido pues en traspié en torneos anteriores ahora se han clasificado si no solventes pero que están ahí y con un mote de favorito porque hay que decirlo, Firpo se crece cuando hay estas instancias Sí, buenas noches, agradecerles por la oportunidad y igualmente agradecerles como lo dicen en Firpo a todos ustedes por estar siempre pendientes acá después de cada reunión de mala redundancia de la directiva de la primera edición y pues ese apoyo que siempre necesitamos darle información a los aficionados a nivel nacional y especialmente de Firpo Sí, exactamente, el torneo anterior fue un desastre, ya lo hemos dicho en muchas ocasiones que fue la situación del grupo técnico que no se pudo armar muy bien el equipo y todo lo demás y tratamos pues estar en último lugar en el torneo Apertura pero eso ha quedado la historia y gracias al apoyo de la junta directiva, grupos técnicos, jugadores y todo el personal administrativo en donde se planificó de mejor manera el torneo Clasura y muchos decían que Firpo estaba descendido y gracias a Dios pues y por todo el esfuerzo que se ha realizado una mejor planificación, el primer objetivo fue salvar la categoría y lógicamente pues este y gracias a todo eso estamos en quinto lugar y listo para enfrentar el próximo miércoles a Dragón Ahora, ¿cuál es el objetivo de Firpo a partir de esa liguilla? Sobre todo porque la última vez que estuvieron en cuarto de final fueron eliminados con Águila pero ya estuvieron en semifinales con Alianz, contra Alianz, ¿cuál es el objetivo que tiene Firpo ahora? No, lógicamente todos los 12 equipos queremos estar en la final pero hay que respetar al contrincante en este caso a Dragón, tiene un gran equipo así es que nosotros pues estamos ahí vamos a darle esfuerzo para pasar lógicamente con el respeto que se merece el equipo pues repito Dragón así es que vamos a tratar de manera y todos los equipos para mí tienen todas las condiciones, no preocupes, estamos en los primeros ocho de la liga así es que con el respeto que todos nos merecemos Juan Pablo, ¿han comenzado a hacer alguna valoración referente al trabajo organizado por el plantel? que tuvo muchas dificultades para la clasificación, una serie de empates y a última hora lo alcanzan que, como decimos en el calor popular, apenitas ¿han comenzado ya a valorar esto para el próximo torneo? No, lógicamente no es apenitas, digo al principio de que en donde se planificó muy bien y estuvimos siempre en cuarto o quinto lugar últimamente así es que yo creo que no es apenitas sino que pues este sí fue muy apretado lógicamente porque en lo personal nosotros como Firpo estuvimos de acuerdo que no se hubiese el descenso lógicamente pues por la situación que se dio en la apertura pero sí se trabajó y yo contento con la afición, grupo técnico, la junta directiva así es que pues estamos en quinto lugar y cada equipo tiene su planificación, su estrategia igual nosotros pues últimamente hemos utilizado como junta directiva y grupo técnico la estrategia para estar en quinto lugar y estar entre los ocho No sé si tienen algo planificado para la celebración de los 100 años tomando en cuenta que ya tienen la categoría asegurada Sí, imagínense que buena pregunta pues estar en segunda división y celebrar los 100 años así es que todo eso se planificó al principio con todos los involucrados y hoy pues tenemos la oportunidad de celebrar en septiembre los 100 años estamos hablando con un equipo internacional para pues este realizar varios partidos y también la afición ya está planificando juntamente con nosotros para que sea una celebración no cualquier equipo a esta altura cumple 100 años y también la afición ya está planificando juntamente con nosotros gracias Gracias. 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 Gracias.